Hola, bienvenidos, información de último momento, el dato que acaba de dar a conocer el INDEC, el índice de precios al consumidor de agosto, la inflación fue del 12,4%, con una variación interanual del 124,4% y lo acumulado en lo que va del año, 80,2%. 12,4% la inflación de agosto, la más alta en lo que va del año, como se esperaba luego de la devaluación tras las PASO, los rubros por encima del promedio, alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que más aumentó, 15,6%, salud, 15,3%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 14,1%, restaurantes y hoteles, 12,4%, repasamos los rubros por encima del promedio de la inflación del mes de agosto, que fue, repetimos, del 12,4%, con una variación interanual de 124,4% y lo acumulado en lo que va del año, 80,2% de información que acaba de brindar el INDEC. Recuerden más noticias, tvpublica.com.ar. ¡Gracias! ¡Gracias!